A mi me pegan y yo ya que nos amo, oíste Si, porque vienes tu, que me dijiste, que le dijiste cuando estabas hablando con ella por whatsapp Que le dijiste, ay si mi amor, cuando te veo cruzando con el te pico el lobo Se puso un embuste, embuste, tu me vienes a echar a mi este, este, tu poco de embuste a decirme a mi que es mentira Que nada mas es porque quieres levantarla, olvídate de ese cuento Cuando uno se quiere escuchar a una mujer, uno echa tu el embuste, ya, el poco de embuste, lo que sea Si, ajá, y si ya después que te la, te la c***es, como estas diciendo, porque seguías escribiéndole Y entonces tía que yo cogí y falsifique whatsapp, saliste cogiendole y dándole cuesta Ah, ahora me vienes a decir tu que, que nos vamos a dejar, que a ti no te importa Mientras tu buscas con quien, yo escogo con quien Porque la mujer que este contigo es porque quiere estar Rara la que quiere empezar a, como que se llama eso Rara la que quiere salir adelante La que se acerca es por plata, porque si no das plata no hay nada Bueno, te decís, y ahora tengo una razón que voy a viajar Para que tu, para que tu, para que tu, para que tu, para que tu Lárquese a viajar Es que cuando uno, uno va a meter cacho ¿Quién te dijo a ti, uno no necesita que te vas a viajar? Ah, lo, hazlo Cuando uno quiere meter cacho, uno no necesita que se vaya lejos La que está contigo porque quiere estar Y la que te quiere meter cacho, te lo mete de frente cuando te vaya Lo que sea Ya venía a la hora que te cree en el cacho Me voy a viajar, me voy a viajar ¿Cuándo te vas a ir? ¿Cuándo? ¿Cuándo te vas a empagarte la maneta cuarto? En esta semana de piso a viajar lejos Ah, bueno Me voy de ahí Bueno No, sino que entonces me estás diciendo a mí Ay, acuérdate Todo lo que tú quieras Voy a poner que tú también te tengas que acotar Cada vez que respires de lo que yo te pueda hacer a ti también Porque yo también puedo Yo si no hago, porque no me da la gana Noticia No te vas a irnos Si No vas a irnos No vas a irnos Siempre es lo mismo Entonces hoy te está afectando ¿Cuándo? Porque la gana no me va a afectar tampoco No me va a afectar O sea, hoy domingo ¿Para dónde vas? ¿Dónde vas? Con el burro perurro Sí Me afectó No me va a afectar ¿Cómo te afecta? Y sabes que te voy a decir una cosa Hoy es el día que nos va a dejar a dar bien duro Porque es que tú te andas ofertando porque quién sabe para dónde vas. Oye, no, vengo y me arreglo y me voy también atrás. No, güey, váñate, tú cámbiate. Bueno, no me da la gana, los domingos son para descansar. Ah, entonces tú oye que te estás pelando como un... Bueno, no, tengo que salir que voy a arreglar la gana del carro. Y entonces, ¿quiere que haga una vaina y quiere que haga otro? ¿Cuál es la pena tuya? A mí no me importa, a mí no me importa. Párate, vos, la paga, tú. A mí me deja de estar señalando también. ¿Qué crees? Esta hable que... El hombre que no quiere que le digan una mierda solo, ¿oíste? Para que lo sepa. No, no sé. ¿Es para que no te vas a acompañarme? No, no, solo dime cuándo es que te vas de viaje para empacarte. Ya, para que no te vas de hoy, que yo te vas a hablar de hoy. Es que me voy a mamar dos veces por ahí. Larga el cisco si te da la gana. No, no, pero le acaso yo tanto. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué? ¿Me crees que la persona va para no pegarme? Sí, me ha pegado. A mí me pegan y oye, ya que nos damos. ¿Oíste? Sí. Anderson, trátame la seriedad, Anderson. Trátame la seriedad. Trátame la seriedad. Porque ella es el día que va a dar bien duro. Va a dar. Papi. Mira. Pero es muy seriedad. ¿Qué? Se me trae siempre a mi mamá. Mira, un saludito a la cámara.